Yo tenía 10 años de edad cuando los comunistas me dieron la primera trompada por protestar por los abusos que se cometían en mi patria. Yo tenía 10 años de edad y un día en un espectáculo pude empezar a ver con mi mente infantil todavía cuál era el horror y la naturaleza miserable de esa revolución que no es otra cosa que una dictadura. Yo era un muchacho y vi cómo llegó a cierto lugar de mi país una turba de presos con andarrias con machetes, con picos y con palas, con soga, montado en dos camiones camas rusas, de tablas azules, de barandas a medio camión, custodiado por cuatro o seis patrullas de la PNR y varios policías de la motorizada. Llegaron a un lugar de Cuba a una barriada que se había asentado en un lugar de campesinos que habían sido engañados para que entregaran las tierras que quedaban a cambio de una pensión de 65 pesos cubanos que les iba a permitir, según las autoridades de la agricultura y de la ANAP, vivir una vida mejor. Con 65 pesos los compraban y los engañaban para que dejaran sus tierras abandonadas, para que se cundieran de marabú y para que en la improductividad el hambre cundiera los campos de Cuba y arrasar a las ciudades como hoy están. La misma política de exterminio y de hambre de Stalin. Calco, fiel y copia de la barbarie que se cometió contra Ucrania en el año 1932, cuando mataron 15 millones de campesinos de hambre, con esa misma política de exterminio, que fue la misma que se utilizó en el escambray cubano. Llegaron a aquella barriada de una provincia de Cuba en un lugar olvidado y se habían asentado más de 400 familias en una tierra que era una finca particular de un hombre que la tenía desde los días de España, que se la había legado a su hijo y este a la vez a su hijo y este otro a su hijo también. Una tierra que no fue otorgada por el robo de la llamada reforma agraria ni cosas semejantes. Aquel hombre había vendido los solares a 50 pesos. y allí en su tierra, en su propiedad, se habían asentado los campesinos que no querían seguir viviendo esa vida miserable, sin aperos de labranza, sin fertilizantes, sin semillas, sin precios justos para sus cosechas, sin condiciones de vidas humanas en el campo, sin electricidad, sin refrigerador, sin una lavadora, sin una política agrícola que les permitiera acceder a un exceso de producción para tener una mejor vida. metidos en pueblos donde los temporales de lluvia no permitían que saliera si no fuera en un caballo, en una mula, en un burro, o cargando sobre tus espaldas, tus muebles, tus mesas, tus sillas, tus hijos, los enfermos, una barbarie, una cosa terrible. Y asentados allí, llegaron un día, era un domingo en la mañana, y sin ton ni son, sacaron empujones a todos los habitantes de aquellas miserables casas que se habían hecho con cartón prieto y cartón, cartón de, cartón tabla que se utiliza para hacer muebles, y un tabloncillo que venía de Rusia, que los cortaban y los hacían como si fueran alfajías para los techos. Y sin respetar a nadie, sacaron ancianos en taburetes y en sillas de ruedas miserables, y sacaron cunas para afuera con sus bebés, y no les importó si los ponían debajo del sol, les sacaron los calderos de harina de aquellos miserables y humeantes fogones de leña. Y todo el que se resistió, le cayeron a palo y lo esposaron, y cometieron con ellos la misma barbarie que el pueblo de Cuba vio en estos meses. Y con tractores, y con aquella horda de presos miserables, porque si hay un país que ha dado miserable, es esa Cuba. Comenzaron a alar aquellas casas por los horcones y por los cimientos, y tumbaron todos aquellos ranchos, y le pegaron candelas, y arrasaron con todo, y allí no dejaron nada. Y fue terrible lo que pasó ese día. Y yo era un niñito con 10 años y fui a mirar, y el pueblo cobarde, el pueblo como los onagros de la máquina del tiempo de H.E. Will, que estaban mirando en el río como una niña, gritaba desesperada, y a nadie le importaba, y todo el mundo era indiferente al dolor. Y aquel hombre que llegó traspasado en la máquina del tiempo, que al mundo, se lanzó al río a sacarla. Y ella después que lo sacó, le dio una bofetada y le dijo, ¿por qué me salvaste, si yo en este reino y en este mundo, no significo nada para nadie, a nadie le importa mi dolor, todo el mundo aquí es indiferente a mi desgracia y a mi realidad, ¿por qué no me dejaste morir en las turbulentas aguas del río? Pero yo no me podía quedar con aquello, porque yo tenía 10 años, pero yo era un niño que había leído a Martí, y yo había leído el poema que decía, un niño lo vio y tembló de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. Cuando Martí fue a la finca donde su padre era el mayoral y miró, en una mata un negro ahorcado, un esclavo africano ahorcado que había sido arrancado de su tierra por la barbarie del imperio español. Y aquella imagen de aquel hombre ahorcado en una mata, me retorció el alma y le dije a un coronel de la policía, ¿por qué usted hace eso? Yo tenía solo 10 años. Y el hombre me dijo, ¿por qué ellos están en una tierra ilegal? Le dije, pero usted es el policía, usted tiene que defenderlo. Usted no tiene en el televisor un programa que dice, policía, policía, tú eres mi amigo. Y yo en mi mente, de niño, inocente, creía que el policía era mi amigo. Y me dijo, tenemos que sacarlo de aquí porque es tan ilegal. Y me dijo, ¿quieres una merienda? Me acuerdo que tenían pan con jamón y refresco de botellita. Y yo le dije, no, no quiero. Yo no puedo comerme eso. No, no quiero. Me dijo, ¿estás bravo? Le dije, sí. Y sé por qué, dije, porque eso es un abuso. Me dijo, sí, pero es un abuso, pero están ilegal. Y yo le dije, bueno acá, ¿y por qué no van y le tiran a la base naval norteamericana? Que están allí, que Fidel dice que son ilegal también. ¿Por qué no le tiran a los americanos que son ilegales? Yo tenía 10 años. Y ya llevaba en el alma la maldita huella de esta miserable tiranía. Masacraron al pueblo de Cuba, estos cobardes. Mataron hombres que no tenían nada. Hombres despojados por ellos mismos. Mataron un niño de 13 años a golpe. 10 miserables bárbaros de esos, de las tropas especiales. Lo golpearon como si fuera un saco de frijoles en una cosecha. Sin piedad, sin honor, sin misericordia. Esas son estas bestias. A estas bestias tenemos que sacarlas de Cuba. Para que no le pase eso a nuestros hijos y a nuestros nietos. A estos cobardes que van y desalojan un barrio de campesinos miserables. Que le tiran el caldero de harina de maíz. La comidita de esos pobres seres. Los mismos hombres que vistieron un uniforme para protegerlos y cuidarlos. Estos bárbaros. Carniceros de la muerte. Que le caen abofetadas a una mujer en la calle. Porque anda con un gladiolo para protestar. Porque sus esposos e hijos están presos. Estos bárbaros cobardes. Que se pasan la vida diciendo que son dignos. Y no tienen el valor de ir allí. Y poner el pecho en las balas. Y sacar a los americanos del territorio ilegal de la base naval. Como ellos dicen que están. Estos son unos cobardes. Estos son unos cobardes.